Pero ella pregunta si ella, por ejemplo en el sistema que tenemos ahora, bueno, es más, ya no voy a mencionar La pregunta que ella le hace es, si ella está ahora en ONG 6, y por casualidad ella clica en ONG 7, ¿ella va a poder entrar a esa pierna? Sí, por supuesto, ella sí, pero le va a enseñar la prima, le va a enseñar, le va a decir que esta es la pierna que le va a enseñar Y va a ser la misma con el sistema del empleado para todas las piernas Ah, bueno, cada que tiene tiene su propio ajuste, no sé, cuando usted vaya a partir tiene que entrar a su propio compadre Tiene que ir a eso, cada de ustedes va a tener un usuario para cada tipo Ok, por ejemplo, con un usuario Si, la contraseña de comienzo es 1 a 6, 1 a 3, 4 Y después, con un D entre, la primera vez la técnica Y el password, el username, si no me equivoco, ah, let me know if I'm wrong, and they want to choose their own users El, aquí va a ser diferente, y a Oscar no le va a quedar a 10 users en el caso El renda que se va a crear va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ustedes van a entrar a esa cuenta y ustedes van a crear su propia apuntación en el sitio para la página Tú no te la vas a dar, porque tú no quieres que ella entre a tu cuenta ¿Cuánta va a ser? O sea, mi espalda no va a ser, yo entro a mi nombre, yo entro a mi nombre Al principio le van a dar un username, ok Con una clave que uno va a hacer para si no sé, usted va a ingresar y usted va a tener que decir su propia apuntación ¿Qué tipo se apagó? ¿Qué tipo se apagó? La batería Ah No ¿Qué es esto? ¿Dobre o triple o? ¿Dobre? 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 Ok. Si no hay un conmado... Vosotros, ¿sí van a usar en el discurso? Sí. Ok, entonces, con usted primera vez, se coge su sábado, niñas. Con usted primera vez, se coge su sábado, y después la noticia. Ok, y le vaya a dejar a la página principal. Déjenme hacer el podcast, porque ya estaba dentro. Cuando usted también entre primero a la tienda, usted va a hacer el podcast. Eso, lo que le acabo de decir es, ahorita saben que no tenemos el coaching, se terminó así. Y ahora en adelante, ese mismo sistema, ahí ustedes van a apuchar. ¿Usted no puede apuchar? Sí, sí, sí. Con ese primer tema, abajo, la mano derecha, le voy a enseñar para poder estar contando. Entonces, ¿cuál es su nombre? Sí. Perdón, ya hay notas. Entonces, ¿porque a veces se va a empezar a restaurar a su sábado con la guardia aquí? ¿Se le ha dado? No, aquí. Es decir, si es por primera vez a la tienda, por ejemplo, si están tarde o no abran la tienda, hay una mano derecha. Pero si hay una persona que entra cinco minutos después, no hay una mano derecha. No hay una mano derecha. ¿Para qué? ¿Para qué? No, entendí lo que... Por ejemplo, cuando se deja la contraseña, la mamá la va a hacer todo aquí. Si no hay una manera derecha, ¿por qué ustedes la van a hacer? No hay manera de programar, pero eso pasa mucho, porque no hay manera derecha. Aquí.